Para identificar a tiempo un hombre maltratador tenemos que tomar muy en cuenta que no hay cosa más encantadora y amorosa que un maltratador en sus fases de enamoramiento y por eso se hace tan difícil identificarlo para muchas mujeres. Pero hay señales que los delatan y que en muchos casos las amigas notan muy rápido porque desde afuera de la relación se puede apreciar mucho mejor y por eso es tan importante mantener ese círculo de protección que nos puede salvar la vida. Generalmente este tipo de hombres son encantadores y seductores al principio y saben cómo comportarse para enmascarar su verdadero yo, que suele salir con la confianza y con la intimidad que se da con el tiempo. Son intolerantes a opiniones que no encajan con su modelo de mundo y suelen reaccionar de manera poco educada o irrespetuosa. Quieren controlar tu tiempo hasta de ocio y hacen planes o te proponen qué hacer para que te diviertas según sus lineamientos disfrazado de sugerencias. Usan el chantaje emocional para hacerte sentir mal por cosas que no ha hecho mal o que si las haces no están mal pero en su mundo sí. Buscan la manera de aislarte de tus amigos y de tu familia y de que pases tiempo a solas con él con la excusa de disfrutar para poder enmascarar sus celos. Son expertos en pedir perdón, en mentir y en no arrepentirse de lo que hacen. Suelen victimizarse y crear una historia personal de abandono o de trauma para poder justificar su comportamiento para que lo salven y esto lo ayuda a que pueda culpar a los demás por sus acciones. Nunca admiten un error ni saben asumir una crítica constructiva que le hagas y cualquier comentario sobre su comportamiento es percibido como un ataque a su identidad y a su manera de interpretar la realidad. Y la lista puede ser muy larga cuando detallamos las señales que pueden delatar a un maltratador. Por eso es tan importante hablar de estos temas y estar muy atentas a esa sensación que sentimos que nos revela mucho y que a veces por la desesperación de no quedarnos solas no escuchamos. ¿Se puede ser víctima de violencia sin recibir un solo golpe? Sí, sí se puede ser víctima de violencia sin recibir un golpe. Hay distintos tipos de violencia. Violencia física, violencia sexual, violencia obstétrica, violencia económica, violencia patrimonial, violencia laboral, violencia psicológica. Esta última terrible porque muchas veces no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta. Justificamos lo injustificable. Uno sabe, uno siempre sabe. Cree en ti, respira y piensa. ¿Esto es violencia? Lo más seguro es que tengas razón. No esperes el golpe. Nos quedamos en relaciones tóxicas porque lamentablemente muchas veces sentimos que es mejor eso que nada. Fíjate la sensación tan desagradable que tienes contigo misma, estar en contacto contigo, con tu soledad, que prefieres eso que a lo mejor te hace situarte en una posición indigna, de desprecio, de desmerecimiento, de una ansiedad abrumadora y incluso eso es mejor que conectar contigo. Cuando eso te está ocurriendo es que hay una niña herida dentro de ti que tiene un montón de necesidades, un montón de heriditas, un montón de emociones que en su día nadie las pudo satisfacer y está buscando constantemente resolver aquello que se le resistió en el pasado con las relaciones de pareja actuales. Dicen que la pareja es la percha en la que colgamos todos los trapos sucios y esto es súper interesante que lo tengas en cuenta porque al final todo lo que no has resuelto en toda tu infancia, en tu historia de familia, contigo misma y con la relación que tú tienes contigo lo vas a volcar una y otra vez en esas parejas que ahora mismo pues están pasando por toda tu vida. Hola, soy Pamela Palenciano y quiero compartir hoy contigo cinco claves para que te des cuenta que estás en una relación de violencia, no tóxica. Si decimos tengo una relación tóxica o él es muy tóxico o ella es muy tóxica, lo que hacemos es disfrazar la violencia y minimizarla. Clave número uno, si a tu pareja le preguntas qué te pasa porque le cambia la cara de un minuto a otro y te contesta nada o tú sabrás lo que me has hecho, eso no es tóxico, es violencia. Clave número dos, si le preguntas a tu pareja qué te pasa o notas que de repente le haces cualquier otra pregunta oye me estás escuchando y mantiene un silencio prolongado en el tiempo haciéndote sentir que su silencio tiene que ver con algo que tú has dicho o hecho, eso no es tóxico, eso es violencia. Clave número tres, en todas las peleas siempre tú tienes la culpa. Aunque él dé un puñetazo a la pared y te pida perdón por haber dado un puñetazo a la pared o haber tirado tu teléfono al suelo, pero te acaba diciendo que eso lo has provocado tú con frases como despiertas lo peor que llevo dentro o es que tú me has provocado, eso no es tóxico, eso es violencia. Clave número cuatro, juzga a toda la gente que te quiere, critica, opina mal, siempre tienen algo malo o peor para ti o es que tú no te estás dando cuenta pero esa persona que tanto dice que te quiere, según él, siempre te hace daño, date cuenta que eso no es tóxico, eso es violencia. Clave número cinco, el día que tienes planes o momentos donde no está él incluido con gente de la universidad, de tu familia, de tu trabajo, de tu estudio, de tu tiempo libre y ese día, esa hora, justo a él le pasan cosas que para él son súper graves y requieren de tu atención y de que estés con él, eso no es tóxico, eso es violencia. El chantaje, la manipulación, el silencio, la no respuesta, la hacerte sentir pequeña no son cosas tóxicas, son cosas violentas. Y el amor de verdad, ese no duele porque nunca nadie tiene que robarte la sonrisa por amor. Y recuerda que según decían los indios, indias, tecas, mayas y pipiles, cuando dos corazones están cerca, la lengua que hablan es el susurro, pero si dos corazones están lejos, tienen que gritarse porque se han dejado de escuchar. Ojalá que en tus relaciones siempre estés con alguien que te susurre. Adiós. Hola, soy Vanessa Giraldo Martínez, psicóloga, feminista, creadora de La Mala Madre. ¿Puede un hombre violento llegar a ser buen padre? Me gustaría redireccionar un poco hacia el hecho de qué acciones reconocemos las personas como violentas a no violencias hacia las niñas y las mujeres. ¿Por qué? Porque ¿cuántas de nosotras no hemos sido criadas y educadas por hombres que nunca nos violentaron físicamente, pero sí ejercieron otro tipo de violencia sobre nosotras o las mujeres a su alrededor? Violencias de orden patrimonial, emocional, económico o moral. Y que aún hoy, en pleno 2020, la sociedad no acepta esto como una violencia que se haya ejecutado sobre las mujeres o las niñas. ¿Esto interferiría con la habilidad de un hombre para paternar? Yo creo que lo que haría sería seguir perpetuando los mismos mandatos culturales sobre los cuales se reproducen las violencias hacia nosotras, hacia las niñas, hacia las mujeres. Violencias que quieren invisibilizar y que no quieren nombrar. Violencias que, cuando los niños las observan y las niñas las sufren, aprenden a normalizarlas, naturalizarlas e invisibilizarlas. Y de esta manera, seguir haciendo lo que durante siglos hemos hecho. Permitir que la sociedad valide las violencias continuas que se ejecutan sobre los cuerpos femeninos, feminizados, sobre las niñas y sobre nosotras. Hola, soy María Isabel Cobaleda y les voy a dar tres tips para que puedan ayudar a sus amigas o familiares cuando se den cuenta que están siendo víctimas de algún tipo de violencia. Primero, acércate sin juzgarla. Lo primero que una mujer que está viviendo alguna situación de violencia necesita es tener a alguien en quien confiar. Necesita que no la juzguen y que no le hagan preguntas que la puedan incomodar y no la hagan sentirse bien con la persona con la que está hablando. Segundo, conéctala con expertos para que puedan abordar el tema y su situación particular de la mejor manera posible. Y tercero, no la abandones en el proceso. Estos procesos suelen ser largos y tediosos, pero ellas van a necesitar siempre un apoyo a su lado hasta el final. Bueno, y ahora la pregunta del siglo. Como dicen, ¿cómo hago para salir de una relación donde hay un tipo de violencia? Pues yo creo que lo principal es buscar redes de apoyo, no solo de personas cercanas, sino también una ayuda profesional. No es lo mismo un consejo o una recomendación de cafetería a que una persona que haya estudiado para ello y tenga las herramientas. Ok, entonces lo primordial es tener voz y tener personas que te puedan apoyar, incluyendo la parte profesional y la parte de redes de apoyo. ¿Cómo logro tener voz? A veces es difícil porque no nos damos cuenta. Entonces uno como mujer tiene que identificar de que hay una incomodidad allí, de que está pasando algo en esa relación, porque a veces lo normalizamos tanto que no nos damos cuenta. Y eso pues obviamente cuando estamos en ese círculo se puede saber hablando y bueno, pues la otra persona te dirá, sea el profesional o tu amigo, te va a decir, oye, eso no es lo correcto, esto no lo deberías estar pasando y ya pues a lo mejor uno hace clic, ¿no? Es completamente manejable cuando ya comenzamos a decirlo, comenzamos a buscar ayudas porque hay muchas herramientas que nos van a ayudar a salir de ese círculo. Porque a veces nos quedamos en ese círculo, puede ser por amor, que nosotros pensamos que es amor, por seguridad económica, por tener hijos, por un sistema de creencias que nos ha inculcado, que en realidad ya nos hemos dado cuenta que no es así, ¿ok? Entonces creo que eso, la motivación de ver un poco más allá, de que sí puedes tener una vida como la imaginabas, de tener tu pareja, de tener una relación estable en bienestar, pero hay que tomar ese paso que a lo mejor es el más difícil, pero que a partir de allí todos los demás son un poco más fáciles. Y bueno, hablar de esto porque muchas personas están también en una relación tóxica y hasta que no se dan cuenta que otras personas pasan por lo mismo, pues se retraen. Entonces yo creo que hablar de esto muchísimo más va a dejar que esto deje de ser un tabú. Si transitaste por la crítica constante de tu aspecto físico, tus características de personalidad o tu comportamiento, si te tocó crecer en un medio ambiente hostil, dominado por el miedo y lleno de machismo inconsciente, si fuiste víctima de lástima por tu género femenino, tu aspecto físico o por la falta de capacidades tanto físicas como intelectuales, es normal que hayas aprendido a sentir lástima de ti, a huir de miedo, a ridicularizarte, a evitar el conflicto a través de la complacencia y a sumergirte en el constante sentimiento de culpa y vergüenza y pedir constantemente perdón por el simple hecho de existir. La autoestima es la forma en que cada uno de nosotros se valora a sí mismo. Es la suma de cómo nos sentimos respecto a nuestra existencia. Es nuestro mundo interno al completo. La autoestima no es algo que uno simplemente decide, no, la tengo alta o la tengo baja. Es algo que varía y se crea a partir de nuestras condiciones de vida, de las experiencias que cada uno de nosotros nos tocó vivir y los significados que sacamos de esas experiencias. Y también se crea al recibir mensajes de la sociedad, de lo que somos o no somos y de las etiquetas que nos ponemos. Conclusión, la autoestima no es algo individual, es algo social. Las mujeres en particular partimos de una valoración social inferior desde el momento en que nacemos. Y por esa razón, la baja autoestima se encuentra mucho más común en nosotros las mujeres. Especialmente las que tuvimos la mala suerte de crecer en familias sumergidas en el colectivo inconsciente. Donde lamentablemente se dieron a menudo los malos tratos tanto psicológicos como físicos como sexuales. Estoy aquí porque quiero decirte y decirme a todas que somos inmensamente dignas de ser amadas y aceptadas incondicionalmente tal como somos. De sentirnos seguras en nuestras relaciones. De tener voz y voto en todas las decisiones que influencen nuestra vida. De ser amadas, de cometer errores y aprender de ellos sin necesidad de juicios, culpas y manipulaciones. De formar parte de un grupo de apoyo incondicional. De tener nuestro reconocimiento y aprobación. De ser autónomas en todo nivel, incluyendo el financiero. De elegir personas en nuestra vida que nos escuchen, que nos validen, que nos potencien. Tenemos voz, tenemos derechos y tenemos la capacidad de conseguir las herramientas para co-crear una vida que valga la pena vivir y disfrutar desde el amor y desde la conciencia. Soy Stephanie Essenfeld, fundadora de Caminar Contigo y Therapy on Tangle. Y espero que este mensaje les llegue al corazón. Después de haber sido maltratada, me preguntáis si se puede tener una vida normal. Yo digo que no, nunca tendremos una vida normal, sino una vida extraordinaria. Cuando somos maltratadas, es verdad que somos víctimas. Mi marido decía que me pegaba porque me quería. Si te dicen eso, no es amor. Pero una vez que salí del maltrato, ya no soy una víctima, soy una superviviente. Y todas esas herramientas que me hicieron resistir a un maltrato, las estoy utilizando ahora para conseguir mis sueños, para tener una vida feliz. Quiero deciros que hay muchísimos millones de hombres buenos con los que podemos ser felices y tener relaciones sanas. Yo lo tengo y os lo recomiendo. Seguir abiertas al amor. No somos víctimas para siempre. Somos mujeres muy fuertes, mujeres acostumbradas a trabajar bajo presión, mujeres que nos reponemos rápidamente a los fracasos, que toleramos la frustración. Mujeres que en realidad somos muy perseverantes, somos mujeres de éxito porque queremos que nuestro matrimonio funcione a pesar de que nos duele. Y todas esas herramientas que utilizábamos para resistir a un maltrato, ahora las podemos utilizar para ser líderes de nuestra vida, para soñar a lo grande. Y sobre todo para dar un ejemplo en positivo a otras mujeres y detectar a las invisibles y decirles a todas que le está esperando una vida maravillosa, que se merecen ser felices, que rompan el silencio, que nosotras lo hemos hecho y ahora somos muy felices. Hola, nosotras somos Mari Carmen Cerveli Navarro y Patricia Rosa Jodoy, directores y fundadoras de la revista digital Asuntos de Mujeres. Hoy queremos hablar contigo. Queremos decirte que si estás siendo víctima de violencia en casa, pidas ayuda. Esta es la única herramienta que tienes para poder salir de esta espiral y salvar tu vida y la de los tuyos. Pide ayuda, habla con tu familia, habla con tus amigas. No te tienes que sentir avergonzada porque no es tu culpa y si nos necesitas, aquí estamos para ayudarte. Así es, escríbenos a arroba asuntos de mujeres en Instagram o a nuestro correo hola arroba asuntos de mujeres punto com. ¡Gracias! ¡Gracias!